Estoy filmando, lo siento, a otro señor que está aquí que entiendo que es o familia o pareja o amigo o algo así y también la ha probado anteriormente, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted la moto? Me ha encantado la moto, estamos a tope con las energías renovables, de hecho estamos a punto de contactar con el alcalde de Las Rozas porque tenemos una patente aquí en España que son las persianas solares y de ahí pues a fomentar a tope la moto que creo que no la vamos a llevar porque es una pasada, es una maravilla y la verdad es que no suena a nada, da impresión, es divertida, es ágil, o sea, una maravilla. Así que muy buena feria, claro que sí. Parece vacaciones en Roma, los dos hay subidos en la moto. Hay que decir que el alcalde de Las Rozas, tú, aquí ayer se dio una vuelta por todos los stands, o sea que una patente que es en vez de poner panel solar, tener la persiana. Claro, cambiamos lo que son las persianas de las casas que al fin y al cabo están para graduar la cantidad de luz que entra dentro del hogar, las transformamos en persianas solares dentro de una patente que cubre España entera y por supuesto que todo el mundo se va a cambiar sus persianas normales por persianas solares. Ya, con tener una ventana tienes energía solar en casa, tienes autoconsumo, reducción de la factura eléctrica, más ecológico y mucho mejor. El proyecto empieza con un fallo porque tenía que tener aquí un stand, emoji. No, el proyecto, ¿tú sabes lo que es sacar una patente adelante? O sea, el proyecto está a punto de, o sea, está patentado, la empresa está creada, mentoría del hogar SL, cualquiera que quiera contactar 607-775-551, y está a punto de salir, pero es que la empresa es una SL tokenizada, o sea, es que desde que arrancamos con todo esto hasta ahora de la marinera, pero ahora ya sale a la luz y por supuesto todas las rozas va a ser la primera que se va a cambiar sus persianas, por supuesto. Voy a quitar el micro porque me quita el puesto de trabajo. ¿Cómo?